Bienvenidos, queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral Fabini. El fútbol se viste de luto. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Luto en el fútbol gran canario por la muerte del árbitro José León Monzón. Tel de Llora la pérdida de José León Monzón, fallecido a la edad de 53 años, árbitro de fútbol que llegó a dirigir partidos en Segunda División B, y en la actualidad ejercía como informador y colaborador del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Las Palmas. León formó parte del Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas durante algo más de 36 años. Tras su paso por las categorías regionales y tercera división dio el salto a la Segunda División B, en la que ejerció como colegiado principal y a su vez como árbitro asistente en Primera y Segunda División, así como de Cuarto Árbitro cuando se creó esta figura, tal y como señala Tel de Actualidad. Sin duda, una gran pérdida que entristece mucho a nuestro colectivo, ya que fue una de esas personas con un carisma muy especial y que dejaba huella en todo aquello que hacía. Lamentan sus compañeros del TAF de Las Palmas, que muestran su pesar a toda la familia y amigos del fallecido. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.